¿A quién seguís? Si no a Dios, Él nunca fallará. ¿A quién seguís? Si no a Dios, que te ama de verdad. ¿A quién seguís? Resulta que venía yo en el tren regresando del trabajo, de la oficina, y ese día tenía ensayo con los chicos del coro de la parroquia, del Ministerio de Música, y venía preocupado porque estas reuniones de ensayo, por ahí no venían todos, o a veces uno, a veces otro, no lograba la regularidad, digamos, la perseverancia en el ensayo, que para mí era muy importante, no tanto en lo musical como en ir generando una pequeña comunidad de servicio en la parroquia. Bueno, preocupado, 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 en un momento dado, sentí que en mi corazón que decía, bueno, ¿por qué tanta preocupación? Y ahí nomás enseguidita, ¿a quién seguís? Todo lo puede, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4.13. Entonces, bueno, reflexionando en esto, en ese tiempito que venía yo del viaje de regreso del trabajo, me quedó esto de ¿a quién seguís? Y bueno, cuando llegué a casa, luego del ensayo, luego de toda esa jornada, escribí esta canción, muy sencilla, muy breve, pero sentida, que se llama ¿a quién seguís? y dice así. ¿A quién seguís? Si no a Dios, Él nunca fallará. ¿A quién seguís? Si no a Dios, que te ama de verdad. ¿A quién seguís? Si no a Dios, Él es el camino, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo, Él es la verdad, yo sigo a Cristo, Él es el camino, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo, Él es la verdad, yo sigo a Cristo, vida eterna, yo sigo a Cristo,